Música Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de televisión La mañana de EVTV Y ha llegado el momento que muchos de ustedes han estado pidiendo a través de las redes sociales Que si no vamos a hablar de lo de, por favor si son tan amables De Mike Pence, de su visita ayer a Nueva York De su exposición ante Naciones Unidas La respuesta de Moncada, lo que ha ocurrido en la OEA Y para eso es bueno que nosotros hablemos con quienes saben, quienes conocen Y quienes nos pueden aclarar todos estos puntos en la materia Y me refiero a un gran amigo de esta casa Carlos Luna, profesor universitario, internacionalista Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EVTV Y me complace una vez más darle la bienvenida al programa Un placer tenerlo con nosotros, un gran abrazo y gracias por recibirnos Muchas gracias Carlos, para mí siempre un placer Y para ti, para el Venezuelano TV Siempre estamos a la orden para cualquier consulta Sobre todo en una semana tan noticiosa Y en la cual hay que celebrar muchas cosas Porque ha cesado la usurpación En la organización de los Estados Americanos Sí, fíjense que eso forma parte de la agenda de preguntas Pero vamos a comenzar De ahora para atrás Lo más reciente es lo ocurrido ayer Aunque hoy arranca la gira de Pompeo Y la vamos a analizar Pero lo ocurrido ayer en Naciones Unidas O sea, un vicepresidente de los Estados Unidos Y yo quiero que Tratemos de echar la película para atrás Y empecemos a revisar cuando antes se dio una posición Tan frontal del segundo hombre a bordo De la nación más poderosa del mundo Cuando le dice al embajador Amigo, casi usted ahí sentado Levántese de esa silla Váyase a Caracas Y dígale a su jefe que su tiempo terminó Que dejen paz a los venezolanos ¿Usted lo recuerda? ¿O lo ha leído antes de manera tan frontal y tan directa? Bueno, no, nunca Nunca, Carlos Siéndote sincero Esto es total y completamente sin precedentes Por lo menos en lo que me alcanza a mí la memoria Y mira que soy fanático de la historia Porque para trabajar este tema De las relaciones internacionales Necesariamente tienes que estar Utilizando el laboratorio de la historia Como mecanismo para analizar las relaciones internacionales Pero te voy a decir algo más Esto no es una posición individual De Mike Pence Es una posición de la administración Trump Así es Porque tampoco había escuchado yo Un discurso tan frontal Y un discurso tan Tan claro Como el que dio el presidente Trump En FIU En la Universidad Internacional de la Florida Dando un panorama General De lo que es Una amenaza De la seguridad nacional De los Estados Unidos Y a su vez Que es una amenaza General Para el hemisferio occidental Como es El socialismo En términos ideológicos Porque estamos hablando De una De una lucha En términos de definiciones ideológicas Donde Él habló De lo que tiene que ver Con el tema Venezuela Su interrelación Con el tema cubano Y su interrelación A su vez Con el tema nicaragüense Que en estos tres días Esos tres actores Han estado movilizándose Gracias a la presión De los Estados Unidos Primero la organización De Estados Americanos Luego en el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Y ahora Hay que decirlo Que Cuba Ya se está planteando A sí misma El hecho de Estar en régimen especial En un estado especial Desde el punto de vista Económico A vida cuenta De que ya no Está contando Con el apoyo Tan irrestricto De Venezuela Que Venezuela Está mermada Desde el punto de vista Económico A nivel general Las sanciones Que repercuten Sobre el envío De petróleo A la isla Y eso hace Que obviamente Se tengan que replantear Las relaciones Desde el punto de vista De la isla Y desde el punto de vista De Nicaragua Hermano Hay que decir Que la abstención En el marco Del Consejo Permanente De la organización De Estados Americanos Es sumamente significativa Ciertamente En vez de ser Un voto en contra Es una extensión Y eso Obviamente Hay que darlo En la lectura Así es Porque cuando veas Las barbas De tu vecino Arder Por las tuyas En remojo Hay que La sabiduría popular Es fundamental En esto Ahora Ya que estamos Hablando De ese tema De Nicaragua Y su comportamiento En la OEA Carlos Me gustaría Entonces Que está buscando Por ejemplo Uruguay Que sabemos Que el presidente De Uruguay Tuvo negocios O tiene negocios Con el chavismo Hugo Chávez Le regaló un hospital Al presidente Vázquez Y mantiene Una suerte De alcahuetería Del régimen Y en el caso De México López Obrador Pareciera Que coquetea Con el mismo estilo De trabajo Mira Yo lo que creo Es que ellos Se están ocultando Tras la Posición Benevolente De bueno Si yo puedo ser Un mediador Para que podamos Negociar Para precisamente Tapar este tipo De cuestiones turbias Porque para nadie Es un secreto Lo que tu acabas De referir Del caso uruguayo De Tabaré Vázquez Ni tampoco Es un secreto Que Andrés Manuel López Obrador Ha llegado a la presidencia De México Después de tres intentos Dos intentos anteriores Fue con la financiación Directa del gobierno Venezolano En tiempos de Hugo Chávez Para tratar de expandir Lo más Hacia el norte posible Lo que tiene que ver Con los influjos Del socialismo Del siglo XXI Y en esta última ocasión Que fue lo que le permitió Llegar a la presidencia Mexicana Lo que hizo fue Moderar su discurso Incendiario Prochavista Para entonces Hacer link Con los grandes capitales Mexicanos Pero lo que Volviendo al tema Que nos ocupa Yo creo que La presión internacional Y la acción expandida De la política exterior De los Estados Unidos Va a mitigar Este tipo de Espacios Como el mexicano El uruguayo Porque fíjate Elliot Abrams Se encuentra En una gira europea En este momento Donde ha conversado En Europa Principalmente en España Y en Portugal Permítame un paréntesis Carlos Permítame un paréntesis Déjame agregarle Un poquito de picante A esta sopa Decía yo Que hay lenguas Muy ingenuas Que dicen que está de gira Buscando apoyo De España y de Portugal Pero hay lenguas Un poquito más afiladas Que dicen que lo que está buscando Es el asilo Para Nicolás Y su pandilla Así es Así es que España No se ha mostrado Cerrada A la posibilidad De eso Eso hay que tomarlo En consideración Al mismo tiempo Mike Pompeo Viene a la frontera Colombo-Venezolana A ver In situ La situación De la tragedia Humanitaria Que está allí Y lo que le va a dar Más fortaleza En términos de Lo que tiene que ver Con la argumentación Sobre la emergencia Humanitaria compleja Al mismo tiempo Se doblega el régimen Que decía Que había Era una guerra Reconómica Pues no hay Tal guerra Reconómica Ya universalmente Es reconocido El hecho de que existe Una emergencia Humanitaria compleja Y que hay Una ayuda humanitaria Que tiene que entrar Por vía del Comité Internacional De la Cruz Roja Y al mismo tiempo Vemos a Mike Pence Con este discurso Tan frontal Con este discurso Tan mordaje En el marco Del Consejo De Seguridad De la Organización De Naciones Unidas Y lo de la OEA Es Y por eso Empecé en la entrevista De esta manera El cese La usurpación En la OEA Es una cabeza De playa Y estoy hablando De términos estratégicos Militares Porque recuerda Que la carta De la ONU Es clara En cualquier conflicto Se empieza primero Por el organismo regional Y el organismo regional Tiene que ver Con la organización De estados americanos Y que una vez Agotados los esfuerzos En esa instancia Es que se pasa Al organismo universal Como es la organización De Naciones Unidas Es decir Que las cosas van bien Que vamos bien Que quizá no vamos En el tiempo Y en la velocidad De la necesidad De nosotros los venezolanos Que estamos aquí en Venezuela Pero eso no quiere decir Que no vayamos bien Y que no se haya hecho Un gran esfuerzo Para que se esté dando El cese de la usurpación Ahora Carlos Pero estamos llorando Y vistiendo al muerto Porque está el escenario De la OEA Que como bien ha señalado La instancia regional Es la primera Para luego pasar A la instancia universal Como es el caso De Naciones Unidas Y el propio Vicepresidente Mike Pence Decía En la reunión de ayer Del Consejo de Seguridad Que exhorta A Naciones Unidas A que reconozca Al presidente Juan Guaidó Como presidente Interino de Venezuela Pero además El presidente Juan Guaidó Hizo una convocatoria Multitudinaria El pasado sábado Y ayer Mil puntos de concentración Es decir Es el plano internacional Y es lo que está ocurriendo Adentro Y el régimen Encima Racionándole A los venezolanos En los servicios públicos Pero es que te voy a decir Una cosa Carlos Y vamos a ponerle picante Dado que a ti te gusta El picante Tanto como a mí Vamos a ponerle Un poco más De más de picante Invito a los televidentes A que busquen Las noticias internacionales De lo que está pasando En Argelia De lo que pasó en Argelia Y de lo que acaba De pasar en Sudán En Sudán Dos gobernantes autocráticos Producto de la articulación La organización Y la acción popular De presiones Sobre el bloque dominante Han permitido En un caso Y en otro La salida De estos líderes Autócratas del poder El hecho de que Primero Bouteflika Y ahora Al-Bashir Hayan salido De la presidencia De sus respectivos países Vuelvo a insistir Que cuando veas Las barbas De tu vecino Arder Pon las tuyas en remojo Porque Yo puedo leer De la actitud De Daniel Ortega El hecho de Votar en abstención En la OEA Significa que Está buscando Quizá canales Para ver cómo sale De la mejor manera posible De una situación Tan trágica Como la de Nicaragua Porque él Ya lo hizo Cuando era comandante Del ejército Sandinista Liberación Nacional Y permitió Una transición Que le permitió A su vez Volver Años después A la presidencia De Nicaragua Pero Nicolás Maduro No está haciendo eso Muy por el contrario Nicolás Maduro Está tratando De quemar Las naves En Venezuela Lo cual Condena No solamente A él Sino que Condena A un proyecto Político Vamos a morir Vamos a hacer El gobierno El gobierno Venezolano No es una amenaza Para la región Porque tiene vínculos Con Hezbollah Es decir Pareciera que se está Como dicen los americanos Building Cage Construyendo el caso Además de violador De derechos humanos Además de antidemocrático Y de todo lo que ya sabemos Nexos con grupos terroristas Y Nicolás Maduro Se convertiría En el jefe De una organización terrorista Si los colectivos Son considerados A nivel internacional Como una organización terrorista Al regreso amigos Con nuestro invitado La internacionalista Carlos Luna Ya venimos